¡Hola, cáncer! Hoy es domingo 18 de noviembre de 2018 y la época de las desilusiones y desengaños se están quedando por fin atrás, ya que ahora tu ciclo es de madurez y de aprendizaje. Los problemas pasados te sirven de estímulo para no cometer los mismos fallos y hoy, mucho más experimentado o experimentada que antes, disfrutas mucho más de ello. Estás en un tono reflexivo y esto te ayudará mucho a no dejarte engañar por personas manipuladoras que se pueden acercar a tu lado fingiéndote amistad, pero que en el fondo lo que están intentando es aprovecharse de tu buena fe. Por lo tanto, cáncer abre bien los ojos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las influencias cósmicas en este ciclo son regenerativas y muy beneficiosas en general. Aprovecha bien estas circunstancias para intentar tratar tratamientos nuevos o terapias alternativas, como puede ser la acupuntura, por ejemplo. En cuanto al trabajo, no te impresiones si hay algún cambio brusco en tu estatus laboral, porque a partir de ahora las cosas tienden a ser diferentes, pero no te afectarán directamente. En cuanto al dinero, no es un buen día para el azar y si tienes pensado ir a algún casino o participar en un juego o concurso, debes estar alerta para no descuidarte, pues de hacerlo podrías perder dinero. Si empiezas a ganar, retírate oportunamente y no te obsesiones con la ganancia, porque ahí lo perderías todo. En cuanto al amor, este periodo es de oposiciones a los astros y causan un estado de ansiedad o incertidumbre en tu vida amorosa y puedes sentirte hoy, solamente hoy, un poquito inseguro o insegura. Por lo tanto, intenta alejar de ti esas ideas negativas y céntrate en lo positivo. Si estás soltero o soltera, se avecina una nueva etapa romántica que te inspirará notablemente en tu vida afectiva, pero sí que es cierto que hoy, con ese influjo negativo de antes, puede ser que hoy no te sientas con muchas ganas de quedar con la persona que te gusta. No te sientas mal por ello, no todos los días nos despertamos igual, no todos los días estamos igual que otros. Por lo tanto, si hoy te notas un poco flojo o floja de autoestima, es normal. Eres un signo variable, te rige la luna y la luna es cambiante y tú eres un signo cambiante. Y esa es la riqueza de tu signo, que tienes muchos estados. No eres como otros signos que solo son de un tipo de persona y no cambian nunca en la vida. Lo maravilloso de la vida son los cambios. Así que si hoy te despertaste un poco flojo o floja, o un poco depre, un poco triste, un poco melancólico, que no tienes ganas de hacer cosas, déjate fluir. No te fuerces a hacer cosas que no hay que forzarse a hacer. En cuanto a la situación energética, por lo tanto, hoy tu energía es variable tirando a baja. Por lo tanto, las cosas importantes, más vale que las hagas de mañana, o sea, por la mañana, y no tanto por la tarde que tu energía todavía disminuirá más. La situación positiva que tienes que potenciar hoy, no todo va a ser negativo, es la información confidencial que te haya sido revelada relacionada con tu trabajo, quizás para tomar partido en la búsqueda de uno mejor, o quizás para poder ganar tu reputación en cuanto a tu firmeza y tu manera de actuar. Si te han conferido un secreto, debe ser secreto cáncer. En negativo, lo que tienes que evitar es divulgar algo personal, por lo tanto, o laboral con terceras personas. Así que, boca cerrada, porque aunque parezca que no, a la larga eso se premiará, el silencio. Y por lo tanto, cuidado con la imprudencia y la falta de tacto. En cuanto a los estudiantes, tres cuartos de lo mismo. Hoy puede ser que tu ánimo esté muy bajo, que no tengas ganas, que estés en modo pereza, que no tengas ganas de hacer nada. Así que si tienes que estudiar sí o sí, tendrás que prepararte un buen café, ponerte una música agradable y ponerte a estudiar, porque si no, puede ser un día bastante tedioso para ti. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Libra. Hoy Libra te puede hacer reír muchísimo y te lo puedes pasar genial. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, te pueden empujar en positivo a que saques lo mejor de ti, a que extraigas lo mejor de ti. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día dinámico, feliz, con actitudes divertidas siempre y cuando quieras. En negativo, puedes tener algún tipo de distanciamiento o algún tipo de discusión con el signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. También puedes suscribirte a nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla, escribirme abajo en los comentarios de este vídeo cuál es tu mayor deseo para hoy, dale like al vídeo y sobre todo cáncer, disfruta de este día. ¡Hasta mañana!